¿Ya estás listo? Si nena, ya estoy ok, ahí va Hola Don Titino, muchas gracias por aceptar mi videollamada Disculpen las risas, pero siempre me acuerdo de cosas chistosas Ojalá esta plática sirva para explicar los beneficios de su compra con nosotros Y se sienta satisfecho y a gusto y además ayude a la economía que se encuentra en problemas en estos momentos Pues muchas gracias Don Titino, solo esperamos su transferencia y seguimos a sus órdenes Buenas tardes y hasta luego Ahora sí, a trabajar ¿Lo conseguiste? ¿Qué pasó? Creo que ya picó el pez, yes Ya nos hace falta el dinero, al paso que vamos nos convertiremos en veganos Pero lo primero ¡A lavar los trastes! ¿Quién es? ¡Es Don Titino! ¡Cámbiate rápido! ¡Voy, voy! Sí, claro, dígame Sigo a sus órdenes ¿Perdón? No, 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 no estaba ocupado Estaba haciendo algo sin importancia Algo que nunca termina No, es con mucho gusto ¿Qué me dijo perdón? Sí, sí, no, no, no Ya estaban por confirmarme De hecho lo estaba checando No, 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 está bien Estoy tranquilo No, nada de qué preocuparse Eres un desgraciado No te quiero volver a ver ¿Ya escuchaste? Sí Eso se está poniendo mejor que la telenovela Yo creo que ya le cachó los mensajes Yo creo que sí Escucha, escucha No quiero volverte a ver ¿Me entendiste? Listo Pues hemos terminado Vete preparando la playita, ¿no? Oye ¿No tienes algo para las manos? Se me están resecando Te dije que usaras guantes Se me olvidó otra vez Ya no quiero dormir así Ya no quiero estar aquí